Tracy, trae unos waffles a mami, ¿sí? ¡Una fiesta! ¿Alguien quiere waffles con pollo? Si siguen entrando blancos, esto se va a volver a un suburbio. ¡Vámonos, Amber! Nos vamos a nuestro lado de la ciudad. Si es que nuestros coches siguen ahí. ¿Vienes, Link? Creo que es mejor que te vayas, Tracy. ¿Qué? ¿Qué fue lo que le pasó a este hombre blanco y dominable del que me enamoré? ¡Se lo tragó la ballena! ¡Madre! ¡Vámonos! ¡Ay! No te preocupes por ellas. ¿Todos los blancos son así? ¡No! ¿A qué trato de trañar? Pues yo sé cómo podemos cambiar eso. Si nos ven bailando todos juntos en la televisión, se darían cuenta de que no somos tan diferentes. Verían que todos queremos disfrutar la vida por igual. ¿Estás diciendo que tú y Link están dispuestos a bailar con nosotros en el Día del Negro? ¡Trace! No bailaremos en un día de negros. ¡Ah, bueno! ¡Ustedes van a bailar en un día de blancos! ¿Qué? Explícate, Tracy. Sí, Motor Mouth. Mañana es Día de Madre e Hija. Tú trabajas en la estación. No pueden impedirte que entres con Inés. Y si todos o más se logran colar, serán libres de bailar cuando quieran. ¡Wow, Tracy! No sé si eres una revolucionaria. Pero hijo, eso puede ser peligroso. Hasta pueden llamar a la policía. ¡Entonces saldríamos todos juntos! Estamos varios. Link, yo y muchos más. Sin bailarines, no habría show. Señores, su hija tiene visión. Sí. Siempre intentamos enseñarle a luchar por lo bueno. Creemos en crear cosas grandes. Trace, no puedes hacer esto. Eres nueva y te van a correr de show. Pero no lo voy a hacer sola. Lo vamos a hacer juntos. Tú y yo. Yo no, Trace. ¿Crees que la discriminación es buena? No, no, no. Me cae muy bien esta gente. Pero que salgan o no en televisión influye mi contrato. Ok, eso no estuvo bien. Trace, he cantado y sonreído para ese show por tres años esperando esta oportunidad. Tú lo tienes todo. Talento, inteligencia, personalidad. Y yo solo tengo esta gran oportunidad a nivel nacional. La noche del sábado es todo por lo que he luchado. No lo voy a echar a perder. Mejor me voy. Y tú también deberías irte. No. Yo haré esto. Es lo correcto, Link. Quédate. Please. Lo siento, Trace. Pero tú y yo. Creí que estaba empezando algo. Empezó, pero se está volviendo muy complicado. Además, no he terminado con Amber. Lo siento, nena. Mamá, ¿cómo pude pensar que Link estaba enamorado de mí? ¿Y por qué no lo estaría? Eres hermosa. Mamá, en serio lo amaba. Nunca había sentido algo así. Así. Ay, vale tiempo, mi niña. Ya verás que pronto se dará cuenta que está loco por ti. Pero, Tracy. Nena, Link también tiene razón. Piénsalo. ¿Ariesgarás tu carrera? ¿Ariesgarás tu carrera? Jamás habré llegado tan lejos de no haber sido por si, güey. Llegó el momento de pagarles el favor. ¿Qué es mi hija? ¿Sabían que me hubieras eso? Entonces, mañana todo el mundo traiga a sus mamás. ¿Y hermanas? Este, sí, Penny. Y nos vemos en la esquina de la estación para hacer los letreros. ¿Ok? Y les tocan dos letras. Motormouth. Tú e Inés irán enfrente de nosotras. Mi madre y yo iremos detrás de ustedes. Perdón. Ay, mamá. No van a poder aventarlas por las puertas si nosotras las bloqueamos. Ay, Tracy. Estoy muy gorda para salir en televisión. Ah, no. No permitas que tu peso te limite, Edna. Mírame a mí. Siempre salgo en televisión. Escucha esta historia, querida. Ay, hace una vez yo era como tú. Ni lo extra grande o pago mi luz. El cabello oscuro no hacía diversión. Me escondía siempre, no había otra razón. Entonces mi abuela grande y tenaz me dijo que hay que amarse por lo que adentro hay. Y fue hasta que aprendí mi cuerpo a contonear el mundo a lo grande nunca te verás. ¿Cómo he de negarles lo mejor de mí? No temo mover mi peso al rededor, kilo por kilo. Porque estoy grande, rubia y sensual. Todo lo que quiero puedo ajustar. Nadie quiere un buffet si no hay refín y que te sirvan siempre un vestir. Oh, rebanadas de mi queso doy, busca el recetario que escribiendo estoy. No andes solo pateando algo que sea light. Y era un hombre muy difícil de saciar con res de azúcar una pizca. Y yo ni un poco de sal la pala puede chupar. No mantendré en el horno hasta que listo esté mientras bajo yo sin detener. Porque estoy grande, rubia y sensual. En la arena puedo verte, listo estás. Pero sentada siempre tímida serás cuando puedes unirte al carnaval. ¡Sí, mami! ¿Cómo te sientes? ¡Mami, pues, soy grande, medio rubia y si dices que soy hermosa está bien! ¡Mami! Observa, va el timón. Venos pasar sin regresar por la puerta de atrás. Vuelve, me uniré, vuelvo, el paso al lanzar. Y ya está y ya estaré. ¡Y en paz, yo no me encuentro! Podemos mantener la frente en alto hoy y me oirán golpeando usando estas dos. Mañana, hombre a hombre, el mundo escuchará. Hoy mis raíces voy a retocar. ¿Cómo dicen? Porque estoy grande, rubia y sensual. Es tiempo de aceptarlo, nunca de negar. Hoy es el estruendo, es el hambre de triunfar. Y saborear por fin la igualdad. Chicas, lo grande está de moda y lo negro más. Vamos, amigos, síganme. A ver, probar. ¡Sí, mami! ¡Policía! 5, 4, 3, 2, sí a la integración. 5, 4, 3, 2, sí a la integración. 5, 4, 3, 2, sí a la integración. ¿Grande me ves? Rubia no es. ¡Soy grande, rubia, sensual! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Buen día, Baltimore, la ciudad llena de popó, todo por el gobernador de ese pueblo lunático.